Paolo Guerrero es uno de los futbolistas más queridos en Sudamérica por todo lo que ha conseguido en el fútbol internacional y selección peruana. A sus 39 años, el Depredador sigue compitiendo en una liga de alto nivel como la Argentina, defendiendo los colores del mítico Racing Club. Ahora, se pudo apreciar el cariño que Paolo Guerrero tiene por parte de las futuras promesas del balompié argentino, ya que se hizo presente en la Academia de Racing para compartir un grato momento con los pequeños futbolistas. Sin embargo, en medio de esta emoción de los pequeños, uno se acercó rápidamente a Paolo Guerrero para consultarle si había jugado en el Bayern Múnich. Amigos, a continuación el video. A continuación el video. Y bueno gente, ¿creen que Paolo Guerrero será convocado para los próximos amistosos de Perú? No olviden de suscribirse al canal para estar informados de forma sencilla con las más calientitas del fútbol peruano. ¡Gracias!